A finales del mes de septiembre, las tres imágenes marianas que son resguardadas en la parroquia de Candelaria en Copoya, saldrán a peregrinar por la festividad de la Virgen del Rosario. Las copoyitas peregrinarán en las distintas capillas y convento que se encuentran en la comunidad de Copoya y el Jobo. Este domingo 22 de septiembre, las imágenes saldrán de su templo parroquial hacia el convento del refugio. Pará pasar ahí un día y posteriormente salir a la capilla del Señor del Pozo. Después, visitarán el templo de la Asunción de María, la capilla de la Virgen de Guadalupe, ubicada en Copoya. Posteriormente, visitarán el templo de San Isidro el Labrador, San Vicente Ferrer, ubicadas en el Jobo, y en su regreso pasarán un día en la capilla de la Santa Cruz, ubicada en Copoya. Durante ocho días, las imágenes marianas recorren estas comunidades como parte de la apertura de la festividad que dará inicio el 29 de septiembre. Para la alerta Chiapas, Eric Chandomí.